El 10 de marzo de 2024, la Junta Central Electoral dictará la proclama que dejará abierto el periodo de campaña para las elecciones presidenciales y congresuales. El 19 de mayo de 2024, nueve bloques de partidos o partidos compiten para lograr ocupar la primera magistratura de la nación. Estos partidos o bloques son el PRM aliados a 19 partidos del montón, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo aliados a cuatro partidos del montón, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Generación de Servidores, el Partido Opción Democrática, el Partido Frente Amplio, el Partido Esperanza Democrática y el Partido Patria para Todos. La configuración de la oferta electoral para el 19 de mayo de 2024 resulta atractiva por el perfil de los candidatos, lo que nos hace pensar que despertarán interés en todos los sectores de la población, siendo un desafío para el partido gobernante y Luis Abinader que pretende ganar la reelección presidencial. Luis Abinader, economista, empresario y político dominicano, actual presidente que busca la reelección por el Partido Revolucionario Moderno, con amplia posibilidad de lograrlo. Raquel Peña, repite como vice, es administradora académica y política actual, vicepresidente de la República. Abel Martínez, abogado, educador y político, por el Partido de la Liberación Dominicana, Zoraima Cuello, como vicepresidente, es educadora, apasionada con la innovación, las tecnologías, el desarrollo de talento y el liderazgo. Leonel Fernández, abogado y político, ha sido presidente de la República en tres ocasiones, lleva como vicepresidente a Ingrid Mendoza, la cual es abogada con maestría en derecho empresarial. Miguel Valgas, por el Partido Revolucionario Dominicano, es ingeniero, empresario y político, lleva como vicepresidente a José Díaz, abogado y político. Carlos Peña, por el Partido Generación de Servidores, es ingeniero, predicador y político, lleva como vicepresidente a Nicauli de la Mota, quien es presentadora y conductora de programas de televisión, filántropa y gestora social. Virginia Antares, por el Partido Oción Democrática, es comunicadora, periodista, política y activista social. Lleva como vicepresidente a Ico Abreu, quien es arquitecto, cineasta, profesor universitario, activista social. María Teresa Cabrera, por el Partido Frente Amplio, es educadora, es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, dirigente social. Lleva como vicepresidente a Jesús Díaz, quien es periodista, activista social. Dr. Roque Espaillat, por el Partido Esperanza Democrática, es un empresario político-médico, lleva como vicepresidente al Dr. Ernesto Fadul, quien es médico-político, es un influencer muy popular. Y Fulgencio Silberio, es médico-médico y político, lleva como vicepresidente a Francisca Peguero, es abogada y activista social, defensora de los derechos humanos. Los partidos de oposición, sobre todo aquellos que aparentan estar bajo la sombrilla de rescate RD, llámese fuerza del pueblo, PLD y PRD, que no terminan de dar una señal de que tienen un interés común de ganarle al partido gobernante. Están detrás de que ocurra un milagro electoral. Para provocar una segunda vuelta, ya que el panorama indica que Luis Abinader ganará en primera vuelta. Es que los dominicanos no tienen la cultura de una segunda vuelta electoral. Además, no es inteligente de parte de la oposición trabajar para una segunda vuelta. Si esto ocurriera, es poco probable que la oposición logre un consenso para derrotar a Luis Abinader en una eventual segunda vuelta electoral. ¡Gracias! Gracias.